¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. El presidente Bernardo Arevalo y la vicepresidenta Karim Herrera expresaron su beneplácito por el triunfo electoral de la candidata presidencial Sheinbaun y ratificaron el propósito de Guatemala de trabajar con el nuevo gobierno de México en beneficio de ambos pueblos. Felicitaron a Sheinbaun por su contundente victoria en las elecciones del domingo en México. La candidata ganadora de 61 años, postulada por el partido en el gobierno, se impuso con más del 60% de los votos. México eligió su primera presidenta y muchos medios guatemaltecos compartieron este momento, coincidiendo destacarle con el amplio triunfo de Sheinbaun por primera vez una mujer gobernará México. Claudia Sheinbaun hace historia al ser elegida primera presidenta de México La izquierdista Claudia Sheinbaun hizo historia al ser elegida el domingo como la primera presidenta de México con una abrumadora ventaja y tendrá el enorme desafío de contener la violencia del narcotráfico y de género que mata a unas 30.000 personas al año. Sheinbaun obtuvo entre 58 y 60% de los votos, unos 32 puntos por encima de su rival de centro-derecha, Xochitl Galvez. Según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral INE, la opositora registró entre 26 y 28% de los votos. No les voy a fallar, dijo Sheinbaun, de 61 años, emocionada y sonriente. El saliente presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este lunes el triunfo como un hecho histórico y glorioso, al tiempo que confirmó que una vez que entregue el mando, el próximo 1 de octubre dejará la política. De igual forma, el presidente de la República de Guatemala felicitó a la presidenta electa de México a través de sus redes sociales. La presidenta de México agradeció al presidente de Guatemala por la comunicación que sostuvo con ella, luego de conocer que había ganado las elecciones presidenciales de ese país. También afirmó que México y Guatemala comparten lazos históricos y culturales que les permitirán seguir trabajando por una vecindad próspera para el bienestar de ambos pueblos. Y bueno amigos, veamos cómo se desarrolla el gobierno de Sheinbaun en estos cinco años. Esperemos que la elección tomada sea para bien del país. Y ustedes, ¿qué piensan amigos? Déjenme saber sus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Vidalcito. Los estaré leyendo. Hasta la próxima.